¿Qué podemos esperar acerca del Jordan 1 Chicago Lost and Found? Hagamos una revisión del diseño y del concepto de este par. Hola Sneaker fans, próximamente tendremos uno de los lanzamientos más esperados de todo el año, los Air Jordan 1 Lost and Found. Obviamente inspirarán esa combinación de colores clásicos de ese Jordan 1 original lanzado en 1985. Y vamos a analizar varios de los elementos a los que hay que prestarles mucha atención. Pero antes de empezar quiero recordarte que puedes suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Como siempre, iniciemos con la caja. 1985, un año en el que no se contaba con grandes y complejos sistemas de inventario o procesos automatizados que facilitaran la venta de los productos. Entonces el error humano era algo de todos los días en la venta de sneakers. Y a menudo la gente recibía su caja de sneakers con una tapa que no correspondía. Y eso es algo que vamos a ver en este Jordan 1 Lost and Found. Tenemos una caja de Jordan 1 como todos la conocemos en negro y rojo, pero una tapa de la caja clásica de Nike naranja con el logotipo en blanco y grande. Ahora sí, entremos al diseño del par. Tenemos un Sush más grande de lo normal. Bueno, de lo normal para nosotros actualmente. Pero esos paneles laterales tienen el Sush un poquito más grande que recuerda al estilo que tenían esos Jordan 1 de los 80s. Un dato importante es que para el proceso de este par los diseñadores buscaron pares de la época. Y algo que notaron es que el cuero negro que recubre el cuello del tenis solía secarse, agretarse y hasta a veces desprenderse un poco. Y es por eso que los Jordan 1 Lost and Found traen ese negro como color desgastado y hasta un poco roto. El siguiente punto, la entresuela, también luce avejentada. Notaron que la suela de goma de esos pares del 85 ya no era blanca, sino que tenía como un amarillo claro. Y este nuevo Jordan 1 Chicago rinde homenaje a ese color avejentado. Pero qué más vamos a encontrar, tenemos un cuero craquelado que le da este aspecto como de seco, como que ya se secó la piel y se empezó a romper. Va a ser mucho más notable en la parte del toe box y en la parte lateral, como que es la parte donde el tenis podría doblarse. Algo que quería destacar es que las imperfecciones son completamente irregulares. A diferencia de un Jordan 1 a Mamanier que todo es como muy plano y muy parecido, aquí sí vas a encontrar algunas grietas mucho más grandes que otras. Y mencionan que es muy importante saber que aunque se ve desgastado, está hecho de materiales de muy buena calidad. Uno de los detalles que más me emocionó y que más me gustó es que trae un recibo como si lo hubieras comprado en aquellos años. Con todo lo de las ventas en línea y reducir el uso de papel, hemos perdido el tener un ticket o una nota escrita a mano. Y en cada par de Jordan 1 Lost and Found vas a tener como un recibo antiguo que asemeja los recibos reales que recibieron las personas que lo compraron en el 85. El papel que cubre el par también está hecho de recuerdos y lleno de una vibra muy vintage. Lleno de anuncios como de esa época con frases como las máquinas antigravedad, el Nike Air Jordan ha aterrizado y tal como lo vio en televisión. Según el equipo de diseño, este Jordan está pensado para hacer un viaje en el tiempo y que justamente te dé ese sentimiento de un par que se perdió y tú lo acabas de encontrar. Tal como lo dice su nombre, Lost and Found. Definitivamente este es un par que todos estamos esperando alcanzar este año. Y estoy seguro que conociendo todos estos detalles que vimos, lo quieres todavía más. No te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas uno de los próximos videos que viene platicando de cuándo, cómo y dónde conseguir este par de Jordan 1 Lost and Found. Quiero leerte en los comentarios cuál fue tu detalle favorito de este hermoso par. Sígueme también en mi Instagram como arroba soy ricardoargaiza y subo todo mi trabajo de arte inspirado en sneakers, en streetwear y en toda la cultura urbana. Nos vemos en el próximo video. Bye.